Hola, buenas. Soy Ezequiel Gómez León. Antes he sido jugador de fútbol, después entrenador de portero en el Ceuta y después se me presentó la oportunidad de venir a Yachter Club como entrenador de portero. Bueno, mi opinión de India, antes de venir a India, era diferente. Ahora que la conozco muy bien. He conocido la ciudad de Mumbai, Kerala, Delhi y genial. Y la ciudad de Janssenburg es pequeñita, pero te ofrece muchas cosas. Bueno, entre otras cosas, el mall, que está muy bien. Y para lo que nosotros venimos aquí, que es para entrenar, tenemos unas instalaciones perfectas. Tenemos un buen campo de entrenamiento, piscina, gimnasio, los flatlets y nuestro campo de fútbol, que me parece un campo sensacional. Además, con toda la oficina que viene y que nos sentimos más arropados que nada en casa. Es una pieza fundamental en el equipo porque, aparte de parar, como yo digo, el portero tiene que transmitir al equipo seguridad. Tiene que ser una... tiene que tener unas cualidades de seguridad, tranquilidad y personalidad. Y eso para mí es lo más importante en el equipo. Aparte de que sepa parar, que es su deber, tiene que tener esas otras cualidades que son muy importantes. Sobre todo, transmitir seguridad al equipo. Subrata es un gran portero. Lo lleva mostrando todos los años. Tiene mucha experiencia y tiene esas características. Tiene mucha personalidad. Es un portero muy seguro y técnicamente es un gran portero. Subasic tiene unas condiciones espectaculares. Lo ha demostrado en los partidos que ha jugado, a buen nivel. Y también estoy muy contento con él. Y Rafi, que es un portero de futuro, con muy buenas condiciones también, con buenas trocometrías. Y creo que de aquí a un par de años puede haber portero en ya sea de Juncanapa. Los tres partidos que jugó Subas y Roy estuvo a un grandísimo nivel. Solo le raya el fallo que tuvo el día de Colcata. Ya lo hemos hablado. Y bueno, yo creo que eso es el fallo. El problema había hecho dos partidos espectaculares anteriormente. Y en los siguientes nueve partidos, Paul ha ido aumentando su rendimiento. Ha ido de menos a más. Se le ha notado a lo mejor que al principio no ha estado jugando y él tanto tiempo sin actividad. Pero últimamente está volviendo a Subconia. Mi relación con el entrenador es muy buena. La verdad es que desde que nos conocimos, tenemos una gran relación. Hablamos de fútbol e incluso de otras muchas cosas. Me parece una gran persona y aparte un gran entrenador. Mucho lo está demostrando. Yo soy de los que piensa que no deben ser muchos cambios. Cuando las cosas van bien, no deben ser muchos cambios. Y menos la posición del portero. Que es muy específica y creo que se debe mantener. Sí es cierto que en el plano de los jugadores si cuando hay partidos cada tres o cuatro días, sí es cierto que se deben hacer rotaciones y hacer ciertos cambios. Y que el equipo mantenga la frescura durante todos los partidos. La verdad es que mi relación con los guardametas es sinceramente inmejorable. Estoy muy contento con cada uno de ellos. Son muy profesionales y les encanta trabajar. Y qué mejor para un entrado de portero que tenga unos porteros que les gusten trabajar. Yo estoy encantado con ellos. Y la verdad es que disfruto día a día poder estar con ellos. con estos tres guardametas que estuvimos. Encantado. La familia y los amigos en España para mí son muy importantes. Se echan mucho de menos porque aquí en España hacemos mucho vida en la calle y solemos estar mucho. Yo soy una persona muy familiar y necesito a mi familia para estar feliz. De hecho, aunque esté aquí en India, hablamos a diario. Y bueno, para mí, ya digo, lo necesito. Lo necesito a mi familia para ser feliz.